Un gusto y bueno, un placer tenerte acá. Bueno, ¿quién nos recuerda? Muchos nos dan referencia de lo que fue Adolfino Cañete como jugador. Talentoso, zurdo, estuvo por el fútbol argentino, estuvo también por Chile y también, por supuesto, vistiendo la camiseta de la selección paraguaya. Sí, mis primeros pasos fueron en la Argentina en el 80, que fui a un club modesto como Ferrocarril Oeste, en donde conseguimos tres títulos, un campeón invicto, ya quedó para la historia. Y bueno, después fui al Club Azul de México, donde jugué tres años en Club Azul, donde me tocó jugar al Mundial México 86, con esa camada de Romerito, Cabaña, Gato y todo ese grupo buenísimo que teníamos. Y después siempre fue la Argentina, después volví a la Argentina y prácticamente terminé mi carrera en Colón de Santa Fe los últimos dos años. Bueno, para los que no tuvimos la dicha de poder verte, hoy en día, ¿en quién te ves reflejado en el fútbol paraguayo? ¿Se puede, de repente, ejemplificar con alguien que está en la actualidad jugando aquí en nuestro país o no? Y mira, yo creo que hoy en día encontrar un zurdo creador talentoso en medio... Yo que estoy en el trabajo de formación, no lo puedo ubicar todavía hasta ahora. Después de los romeros que había sacado, cuesta que te lleguen buenos jugadores. Pero un 10 creativo que más o menos yo veo en estos momentos, me gusta cómo juega Willy Mendieta, el de Olimpia. Yo creo que es el jugador que más está jugando con la cabeza un poquito, ¿no? ¿En Oscar Romero te viste reflejado en algún momento? Oscar sí, Oscar sí. Oscar es un jugador creativo, con llegada, pensante, calculador. Es un jugador muy parecido. Bueno, perfecto. Justamente nos trae el caso de Oscar Romero junto a vos, mi querida Dolfino. La demanda instalada contra Cerro Porteño reclamando 540 mil dólares aproximadamente por lo que te corresponde, evidentemente, por la transferencia al Racing de Argentina. ¿Cómo está eso? ¿Dónde se encuentra actualmente la demanda? ¿Dónde? ¿En qué instancia está ahora mismo? Bueno, Julio, te comento. Esto había empezado porque se alargó mucho, que Cerro no me estaba cumpliendo. En la primera instancia habíamos ganado una suma de, como está diciendo, de 520, después había deducciones. Y bueno, después de la segunda instancia no sé qué pasó. Pasó algo muy injusto, muy injusto en el sentido de que firmaron un acuerdo de unanimidad entre los jueces de Neri Villalba, Carmelo, Castiglioni y Eusebio, bueno, no me acuerdo el apellido, de Melgarejo. Firmaron que lo mío tenía que ser lo laboral. Y yo no trabajo con Cerro. Yo no soy empleado cerroporteño, no tengo nada que ver. Lo mío es un acuerdo de voluntad, una demanda que está bien hecha, que fue escrito por el ingeniero Petengil cuando él era presidente, firmado por todos, membrete del club. O sea que el documento está muy bien hecho. Pero acá se trabajó un poco en el sentido de que ellos apuntan que tiene que ser lo laboral. Y como te digo, yo no tengo ningún contrato con Cerro, no trabajo para ellos. Este es un acuerdo de voluntad que es lo correcto, que tiene que ser en lo civil y en lo comercial. Y que en la primera instancia no hay objeto nada. En la segunda sí aparecieron esta gente que por unanimidad firmaron. Y bueno, ahora está en la corte. Ahora está en la corte. Inclusive estos jueces, estos tres jueces, increíblemente firmaron negándome la defensa. Entonces estamos con ese tema. Está en la corte ahora. ¿Cuándo se resolvería? ¿Tenés un tiempo aproximado o no? Y yo calculo que puede ser en un par de meses o antes, puede ser. Pero lo que más me sorprendió a mí fue el presidente Juan José Zapá. Yo me reuní con él. Él me llamó, que es mejor llegar a un acuerdo. Bueno, no hay problema. Le dije que fui como cinco o seis veces. Estuvo su hermano también, Raúl, que me habló muy bien, que me habló, que dijo que mi hermano te va a cumplir. Después ni trabajamos, porque trabaja con nosotros. Un montón de... que hablamos ahí con la gente. Y Juan José me prometió. Llegamos a un acuerdo. Y cuando llegamos a un acuerdo, nada más que faltaba la forma de pago, de ahí desaparecieron todos. ¿Cuánto tiempo ha pasado el final? Y eso ya pasó más de cuatro meses más o menos. Y el documento tuvieron encajonado casi siete meses sin alzar en la corte. Tuvimos que andar mucho ahí. Se pidió varias veces para que se pueda alzar. Y bueno, al final está ahí en la corte en ese momento. Pero lo que me sorprendió fue lo del presidente Cerro Borteño. ¿Y desde ese tiempo ya no hablás con él? Hace cuatro meses me decías. No, no, no hablé más con él. Yo le llamé varias veces. No me contestó el teléfono. Le envié varios mensajes. Tampoco me respondió que al principio fue todo diferente. Yo le llamaba, me contestaba, le enviaba mensajes. Me respondía enseguida. Yo tengo varios mensajes de él. Pero después cuando llegamos a un acuerdo desaparecieron. Desaparecieron increíblemente. No sé por qué. No sé qué pasó. Y como te digo, estaba ahora en la corte, en poder de la corte. Y yo sé que Dios es justo. Yo soy creyente. Dios es justo y va a orar con los justos. Y yo sé que va a salir todo bien. Bueno, perfecto. Te agradecemos mucho por esta explicación, por este tiempo. Lo de Ángel Romero, el porcentaje que te correspondía en su momento, ¿renunciaste? Lo de Ángel, sí. Lo de Ángel, cuando yo una noche, al día siguiente, él tenía que viajar. A la noche yo me reuní con ellos en el club. Y bueno, hablamos. Fui muy generoso, muy caballero con el presidente. Porque prácticamente ofrecieron 5 o 7% del monto total. Y una partecita, ese responsable dijo Daniel Campos, que Corinthians iba a pagar esa plata. Pero prácticamente se arregló por un 10%. Porque si no, Ángel no viajaba. O hubo una presión que no viajaba, porque se tenía que llevar a un acuerdo. Hice un renunciamiento importante. Hice un renunciamiento para que el jugador pueda viajar y hacer todas las cosas en forma. Bueno, muchísimas gracias, mi querido Adolfino. Gracias por explicarnos. No, gracias, Julio. Bueno, Adolfino, cañón. Gracias.